Vladimir, ¿cómo estás? Sergio, feliz día, bien, ¿y tú? Recuperado, hermano, pudiste, cuéntame, cuéntame, que no hemos podido hablar como tal, ¿no? De tu casa, ¿pudiste recuperarla? ¿Está bien? Cuéntame. Bueno, ahora es que falta. Yo creo que una de las cosas que conversaba ayer tarde con mi esposa es que ella no está acá en la ciudad, y yo le decía, uno siempre retrata este tipo de historias y habla de los destrozos que genera un huracán, pero definitivamente, por más que retrates, no hay manera de entenderlo y de sentirlo hasta que lo vives en primera persona. Yo me sentía, ayer también hablaba con una colega puertorriqueña, mi editora, y le decía, mira, que yo me siento incluso, después del huracán, como en Venezuela. Tuve que abandonar mi casa porque fue golpeada dos veces por el huracán. A la casa donde me fui se quedó sin luz por casi una semana porque el segundo huracán también la golpeó. Me fui a un apartamento, gracias a Dios, de un primo, y el apartamento cuando llegamos también había sido inundado y mañana lo van a, lo tienen que tumbar una buena parte del apartamento. Es decir, he estado de casa en casa, ¿no? De maleta en maleta, pero bueno, agradecido con Dios porque, bueno, nos ha protegido. Pudo haber sido muchísimo peor lo que se esperaba para esta área de la bahía de Tampa, y pues bueno, nada, aquí estamos. El proceso de recuperación es lento, ¿verdad? Es lento, doloroso, complicado, el perder tus cosas personales, tus fotos, tus documentos, porque no solamente el tema económico, ¿no? Pierdes, por lo menos acá justamente, a cinco minutos donde me encuentro, hay casas que quedaron tapeadas por la arena, no por el agua. En mi caso fue el agua, pero aquellos que quedaron tapeados por la arena, digo, las casas, es que no te queda, pero ni siquiera un alfiler que puedas recuperar. Y además, agua con sal y agua contaminada. Ayer, por ejemplo, me fui a un lugar en Guaymama a hacer una historia para el canal. Muy triste, porque este lugar es un lugar agrícola donde hay muchísimos centroamericanos y mexicanos. Esta pobre gente tiene agua de pozos y como no hay luz, no hay cómo sacar el pozo. El agua que consiguen es contaminada, entonces no pueden ni siquiera hervirla, no pueden, es decir, es muy dramático lo que todavía están viviendo miles de familias a lo largo y ancho de la Florida. Bueno, Vladimir, bueno, gracias a Dios, como dices tú, lo puedes contar. Así es. Gracias a Dios que estás aquí y, bueno, la verdad que no es nada fácil esta situación, pero bueno, pero le tocó, pues, vivirlo. Bueno, Vladimir, por aquí te preguntan, no sé por qué te lo preguntan a ti, pero igual te lo hago la pregunta, ¿qué pasó con Amoroso? Amoroso reapareció ayer. Apareció ayer, eso es correcto. Sí, aquí está, mírenlo, allí apareció en un acto con Maduro, un acto de transmisión de mando, bueno, echando atrás los rumores. De hecho, esta aparición no fue casual, ¿ok? Esto no es casual. No. Ayer, justamente, antes de ayer, había dicho muchas cosas, de que Amoroso y que lo habían detenido y qué sé yo, muchos comentarios. Yo se los dije hace unos días que él iba a reaparecer en cualquier momento, pero no sé si hay algo detrás de todo eso. Tú tampoco lo sabes, ¿verdad? Pues no, yo más o menos puedo imaginarme qué cosas pueden estar ocurriendo, ¿no? Bueno, exacto, una cosa es así, pero bueno. Lo tiene que tener escondido, porque además recuerden que este tipo, digamos, como uno de los peores agentes del último año del régimen de Maduro, pues tiene que estar escondido, en cualquier esquina le van a preguntar qué pasó con las actas, cualquier persona, sea chavista, sea opositor, sea líder o no, va a emplazarlo, porque obviamente no solamente quedó, digamos, como un agente el propio régimen de cara a los venezolanos, sino a todo el mundo. Entonces, pues sencillamente lo mejor es mantenerlo a buen resguardo. Así como lo han hecho con otros personeros del régimen, que los desaparecen un ratito, los vuelven a aparecer y listo. Pero fíjate que justamente con este tema amoroso, con el tema de los presos políticos en Venezuela, con el tema de los desaparecidos, yo digo, qué interesante que, por ejemplo, figuras como Tarek el Aysami, que tanto ha salido el régimen a hablar de él, pues lo tienen también a buen resguardo. Ese no lo han mandado a Tokuyito, me imagino, ¿no? Ni a Tocorón lo ha mandado. El hombre lo tiene seguramente muy bien cuidado y muy consentido, seguramente en Fuerte Tiuna, porque bueno, es otra ficha también que le pertenece al Estado criminal venezolano. Así es. Ahora, Blaymir, justamente hablando del tema del proceso electoral del 28 de julio. Ayer, ante la OEA, se presentó, digamos, un informe técnico, ¿no? Como más específico de lo que implica la publicación de las actas y de lo que son las actas de la seguridad que tienen estas actas. Y me llamaba la atención muchísimo lo que decía el embajador de Uruguay. Antes yo decía algo así como que, yo sé que puede sonar fastidioso, pero tenemos que insistir en esto, que claro, porque la gente, bueno, ¿ya hasta cuándo las actas? No, es que sí, hay algo que él decía, y me parece importante destacarlo, que debemos ser como una especie de maestros en ello y enseñarle al mundo, porque todavía hay gente o algunos países, sabemos las razones, que no quieren, pues justamente, darle el triunfo a el mundo de gozones Urrutia, porque bueno, porque las actas no fueron presentadas, o fue lo que dijo en todo caso el régimen de Maduro. Te consulto, Blaymir, ¿cómo visualizas tú lo que será el 10 de enero? ¿O el 10 de enero no es importante? Claro, es determinante, es la fecha que nosotros nos hemos puesto para la liberación del país, ¿no? El 10 de enero va a ser clave, porque obviamente si no logramos lo que queda durante todo este tiempo para que el mundo González tome posesión del cargo, entonces el escenario se complica mucho más. Esa es la realidad. Por eso es que ha sido tan incipiente María Corina Machado insistir en que definitivamente hay que continuar con todas las estrategias internas, externas, para seguir presionando el régimen a tal punto, y quiero detenerme en este apartado, a tal punto en que el costo político de quedarse sea mucho mayor al costo político de abandonar. Y esa es la impresión que me está dando, porque fíjate que tú bien lo comentabas, para los que no siguieron este informe presentado en la OEA, fue espléndido, porque hablando del punto de vista técnico, mostraban las actas, que por cierto, ustedes ya lo saben, salieron en unos maletines no llenos de lingotes de oro, ni de euro, ni de dólares, como lo de Elsie Rodríguez, sino que salieron con unos maletines de Louis Vuitton y fueron a parar acá, a Washington DC, y mostraron las actas que tienen una particularidad interesantísima. El papel es una especie de papel, y no recuerdo el nombre técnico, pero creo que es fotostático. ¿Qué significa esto? Un papel que reacciona de una manera determinada, digamos, al calor y a la máquina que lo imprime. Ese papel comienza a revelar un color específico, con una trama específica, con una tipografía específica, y ni hablar del código QR, que es como una especie de huella dactilar. ¿A dónde vamos? Qué interesante es que la OEA ha dicho, señores, es que es imposible que las únicas actas con las que se cuentan públicamente, que son las actas de la oposición del pueblo venezolano, porque ya ni siquiera podemos decir oposición de los venezolanos, sean falsas. No hay manera de que se falsifiquen, porque para falsificarlas, primero tendrías que imprimirlas con maquinaria, con las máquinas del CNE, porque no hay otra manera que reaccionen, no hay manera de poder piratear eso. Entonces, por eso es que el visamoroso no aparece, por eso es que las actas del régimen nunca aparecieron, y por eso es que, y me preocupa mucho, veo que el régimen cada vez se está jugando con más fuerza, la opción de quedarse a toda costa. Eso a mí me está preocupando muchísimo. Ahora, precisamente, entonces, por eso se hace ese informe técnico, por eso es que reaparece amoroso, un poco como para, no sé, quizás en el caso de las actas, es precisamente para llamar la atención del mundo, y como bien decía el embajador uruguayo, bueno, que los países que tengan que definirse se definan de una buena vez, porque ellos no pueden, digo, el régimen no puede probar que ganó esa elección. Es imposible. Y ya no hay manera, ya no hay manera de probarlo, no hay absolutamente la más remota posibilidad de que lo pruebe. Ahora, la gran pregunta en la práctica es, ¿cuál es el valor de que países que no han reconocido a Edmundo González lo reconozcan? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos en la práctica, porque con Guaidó su oportunidad, que fue algo totalmente distinto, siempre lo digo, no tiene nada que ver con esto, pero tengo que colocar el ejemplo en este apartado, hubo más de 60 países que lo reconocieron y no pasó absolutamente nada. Ahora, ¿dónde sí veo el valor? Particularmente, Sergio, veo como las estructuras que han sostenido internacionalmente el régimen de Maduro se están, pero resquebrajando muy rápidamente. Ni siquiera estamos hablando todavía del tema militar interno, que seguramente lo comentaremos, pero vamos a hablar del tema externo. Por ejemplo, el ver declaraciones como las de Tarek, la de William Saab, sobre Boric y sobre Lula, diciendo prácticamente que a Lula les lavaron el cerebro mientras estuvo preso y ahora Lula, que existe hoy en día, no es el que es y que prácticamente él, y palabras más, palabras menos, y Boric son funcionarios de la CIA. Y ver cómo el régimen venezolano trata de, no, se te fue la mano, para, aguántalo ahí. Y el aguántalo ahí es porque ya esos pocos polos donde ellos podían agarrarse, ya se cayeron, pero no solamente ya se cayeron. El régimen ha tratado, ahí sí, de manejar con guantes de seda a estas figuras, porque saben el costo político para ellos. Entonces, por eso es que han salido a tratar de desligarse de Tarek y la ISAMI. Entonces, perdón, William Saab, que básicamente son lo mismo, no, la ISAMI y William Saab, básicamente son lo mismo. Pero, ¿a dónde voy es, Sergio? Y todos los que están con nosotros, el que un Lula, un Petro, un Boric, sigan con esa línea, el que veamos cómo ahora la nueva presidenta de México también se mantenga como alejada del problema, sigue siendo un elemento positivo, determinante. Y el segundo, y con esto cierro la idea para darte el pase, el informe de la OEA y el informe de la ONU también son determinantes, porque es que la OEA y la ONU han sido también, y perdóname que sea tan claro con esto, pero han sido cómplices también de la dictadura venezolana por décadas, y que hoy en día esos que fueron cómplices, incluyendo a Lula, incluyendo a Petro antes de ser presidente, incluyendo a la OEA y a la ONU, que se cruzaban de brazos, que salgan hoy como están saliendo, la respuesta es que definitivamente esos pocos polos que tenían para poder defenderse por fuera, ya no los tienen, y en paralelo el incendio que hay internacional por los escándalos con España, etc. Entonces, otra vez, esta gente está apagando incendios por todos lados, y cuando yo digo a esta gente en el régimen venezolano, ya no le queda uno, no le quedan dos focos, es que por donde ellos volteen, tienen incendios que les están, digamos, bordeando completamente. Ahora, pero ¿cómo pudiera darse como tal, si es que realmente viene, una toma de posesión el 10 de enero? Porque hablamos de esa fecha de Edmundo González, la de mí. Bueno, hay dos escenarios, Sergio, hay dos escenarios allí, y voy a hablar estilo Mara Corina, no somos ingenuos, ¿no? El primer escenario es, y creo que es el al que está apostando Mara Corina, es utilizar todas estas herramientas que están a la mano, con la ley, con, digamos, herramientas todas legales, para que, otra vez, el costo político sea demasiado alto. Por ejemplo, el informe de la ONU presentado es gravísimo. No es el primero que presenta a la ONU hablando de violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, pero el localizar el informe a los momentos antes, durante y después de un proceso electoral, lo hace muchísimo más grave. ¿A dónde voy? Este tipo de informes tiene que poner contra la pared al régimen venezolano. No solamente el de la OEA, el de la ONU, que es determinante. Entonces, yo creo que tiene que seguir habiendo esta presión a la que haya se referido, interna a través de los sistemas de enjambre y externa a través de este tipo de acciones, y a tal punto el que se arrincone y que, otra vez, el costo político de quedarse sea mucho más alto que el de abandonar. Yo creo que todavía la puerta de la negociación para salir, no para convivir, tiene que estar abierta, aunque yo creo que el régimen sigue manteniéndola ahí, tratando de aguantar esa puerta para que no se abra. Pero en algún momento yo creo que va a terminar reventándose, pero para que se reviente tiene que haber un factor determinante y no es externo, es interno, que ahora con todos estos movimientos dentro del estamento militar, pues definitivamente también adentro se precisa el régimen y termina resquebrajándose y entregando. Eso puede pasar. Es el primer escenario. Por eso es que María Corina en sus últimos mensajes se ha dirigido mucho a la cúpula, perdón, a los soldados, a los militares y también a los integrantes del sistema de justicia. Claro, y es que no lo ven. Yo le pregunto a aquellos que todavía y yo me siento igual y Sergio también, se los aseguro, hablo por él sin que lo haya dicho en este momento, pero en certidumbre seguimos sintiéndola, el miedo a que Venezuela siga bajo la dictadura lo seguimos teniendo, el pensar si esto va a ocurrir décadas, más cantidad de décadas de las que ya ha ocurrido, todo lo que ustedes sienten, lo siente Sergio, lo siento yo, lo sentimos todos los venezolanos y aquellos que les preocupa Venezuela. Pero, pero, otra vez, si las cosas se han hecho distintas, el resultado tiene que ser distinto. Sí, María Corina ha sido muy efectiva en ese sentido, porque mientras tú tienes allá afuera, al Centro Cárter, es que imagínese usted, el Centro Cárter ha sido una de las organizaciones que a mi modo de ver más daño le han hecho a la democracia en Venezuela, pero que un Centro Cárter te salga, siendo el único invitado por el régimen de Maduro para estar como observadores internacionales, que te salga con tal clase de movida organizada con la oposición para poder presentar esas actas en la OEA, después continuar desde el punto de vista técnico para validar esas actas, que en paralelo al Centro de Observadores Independientes de la ONU te aparezcan con sendo informe. Eso, insisto, es fundamental. Ahora, más fundamental es, o además de lo que está haciendo María Corina internamente, ¿crees que esos movimientos de generales y del alto mando militar en Venezuela son de gratis? La respuesta es no, porque este no es un momento para mover. Piénsalo, en un momento de crisis, en un momento tan delicado como este, estratégicamente hablando desde el punto de vista político no es un momento para mover ninguna ficha. Si la estás moviendo es porque internamente está ocurriendo algo muy grave y eso es muy bueno para nosotros, porque el ver que el estamento militar se mueva en un momento coyuntural como este nos hace pensar en quienes quedan debajo de esos movimientos. ¿Por qué? Y me perdona que ya están comenzando a arreglar aquí por el huracán, pero... No, no soy de nada. ¿Por qué es tan... Perfecto. ¿Por qué son tan importantes estos movimientos? Porque queda una tropa, quedan oficiales en medio rango que le deben lealtad a muchos de los que sacaron en este momento. Así que creo que sí que es determinante el punto de Maracorina. Ahora, hablando de ese punto de Maracorina, yo les hablé del primer escenario, que el primer escenario era que no solamente la presión internacional, sino que los militares en Venezuela llegaran a un punto en el que el quiebre fuese tal, el costo político fuese tal, que obligaran a esta gente a negociar para irse, que es lo que siempre hemos querido pacíficamente que estos tipos se vayan y que nos dejan a nuestro país libre, ¿no? Pero hay una segunda opción y la segunda opción es ¿qué pasa si definitivamente el régimen decide jugárselas el todo por el todo y dicen que yo creo que es lo que va a hacer? Bueno, pudiera ocurrir y si eso es lo que va a hacer es nosotros no nos vamos, vengan y sáquennos. La gran pregunta es ¿qué va a pasar internamente? Porque la única manera de que ellos salgan o que lo saquen es que la fuerza militar sea la que actúe y no sé si la fuerza militar esté en las condiciones para hacerlo. Ese es el segundo escenario, ojalá y se diera el primero, sería lo más ideal, pero tenemos el segundo escenario que está ahí en puertas y que pudiera ocurrir de acá al 10 de enero. Ahora hay un tercer escenario, sencillamente que no pase nada. Y si no pasa nada, el desgaste va a continuar y después del desgaste, ustedes saben que el que controla el poder es el que aguanta más el desgaste y ellos pueden perfectamente continuar quién sabe cuánto tiempo más. Maduro hace algunos cambios a nivel de algunos cuerpos policiales, tendría, no sé, te pregunto, ¿ves alguna lectura a este tipo de cambios o a estos cambios que hizo en estos centros policiales? Bueno, puede haber paranoia por un lado, puede haber la necesidad de, por otro lado, puede haber la necesidad de, digamos, distraer un poco la atención también. Hay muchas personas que están concentradas a partir del informe de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos y es dispensable, así como, ¿te acuerdas? Aquella vez que ellos decidieron salir a pintarte el SEBIN y a colocar unas áreas comunes y tratar de vender que el SEBIN no era lo que era con unos observadores internacionales. Y con los influencers estos que han llevado... Bueno, últimamente con los payasos, perdóname, que han llevado para allá, ¿no? Pero sí, porque una de las cosas que me he dado cuenta sobre el cuento de estos influencers es que no influencen absolutamente en nada, que no generan ningún tipo de dolor agregado. Pero bueno, de cualquier manera, más allá de viralizarse, la realidad es que el régimen ha tratado de vender un país que no existe, o por lo menos un país que no existe para los venezolanos como tal. Ahora, ¿qué otra vez? Si hemos visto figuras como Christopher Figueira, como el juez, y se me va el nombre Aponte-Aponte, como, sí, con Aponte-Aponte, con figuras clave, el propio Pollo que ha cantado por allí, que han sido tan cercanos al régimen Rafael Ramírez, que han sido tan importantes para el régimen y que salieron ya hace cinco o diez años atrás, no me extrañaría que ante la decadencia y ya estamos terminando, el régimen está terminando, yo sigo insistiendo que tiene su fecha caucidad, ante esa fecha caucidad, no me extrañaría que en cualquier momento salgan con más fuerza individuos a tratar de tumbar el régimen, porque insisto, el que dentro del chavismo o el grupo que dentro del chavismo se encargue de dar la estocada final al régimen es el que se lleva el premio mayor, créanmelo, créanme lo que se lleva el premio mayor, así que las recompensas de las que tanto se hablan no solamente aplican para aquellos que toda la vida han estado en contra del régimen, dentro del estado criminal tiene que haber mucho miedo porque saben que internamente hay personas que les pudiera digamos gustar la tentación de librarse y además ganar esta oportunidad pues la tienen a la mano. Así es, así es. Aquí leyendo los comentarios de las personas me llamaba mucho la atención que bueno, vuelve a aparecer el nombre del Ya Casi Venezuela, mira, yo creo que Ya Casi Venezuela se quedó en Ya Casi Venezuela, no tengo ni idea de qué ha pasado con eso, ni idea. Tampoco, y lo hemos hablado tú y yo, tampoco, desde Ya Casi Venezuela tenemos muy poca información, conozco personas que han puesto dinero allí, buenos amigos que lo han hecho, otros que no, sencillamente no, no creen en la plataforma, de cualquier manera toda iniciativa a la que cada quien se quiera sumar es libre, es independiente y pues no sabemos hasta qué se sabe, ¿no? Y yo creo que es lo que se ha aprendido yo, sobre todo estos últimos seis meses con la estrategia de Mara Corina Machado y de Mundo González es que principalmente a Mara Corina es que definitivamente lo mejor es no saber nada, lo mejor es no saber nada. Fíjense, esas actas como llegaron hasta Washington las originales, eso es una obra maestra pero de película, créame que se libera el país y tenemos como cinco películas taquilleras de distintos temas entre ellos cómo se lograron sacar estas actas si finalmente estas actas van a jugar un papel determinante para la salida del régimen porque nadie se lo imaginaría bajo el propio control del Estado Criminal Venezolano, la aduana, migración, los tipos le pasaron las actas por las narices, estuvieron casi dos meses buscando esas actas, no las consiguieron, yo lo decía contigo siempre, qué interesante, no han logrado dar con María Corina, no han logrado dar con las actas y no lo lograron hacer, entonces pues bueno, ya tenemos las actas afuera, ojalá y María Corina siga buen resguardo, como siempre le hemos deseado lo mejor para ella, acompañarla como se pueda, pero en paralelo las cosas se están poniendo muy serias, muy peleagudas en Venezuela y yo creo que la violencia y yo creo que la violencia va a arreciar. Así es. Bueno, Vladimir, te agradezco como siempre el haberme permitido conversar contigo y bueno, siempre tu análisis bien acertado en los puntos y por eso es que la audiencia sube cada vez que estás con nosotros, gracias por eso. Gracias a ti, Sergio, gracias a ti, como lo dijo María Corina, otra vez yo me agarro esas palabras, yo creo que estamos llegando al punto, el que costo político quedarse es mucho mayor que el de irse, vamos a ver un momento coyuntural como una novela, en esas novelas tenemos, ¿te acuerdas? El inicio, nudo y desenlace que nosotros lo estudiábamos en la católica y ese nudo lo hemos venido viviendo durante muchísimos años, pero ese nudo lo estamos viviendo en este momento y tiene que haber definitivamente un desenlace. Amén, amén. Fuerte abrazo, otro para ti. Feliz día, que Dios me los bendiga. Igual, gracias. Vale.